Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos en el episodio 2 de los Counterpick de campeones. Bueno, pues quiero deciros una cosa antes de empezar, quiero dejar claro que porque sea tu Counterpick no significa de que te vaya a ganar. Hay gente que puede ganar su Counterpick con los personajes que se juegan fácilmente. También influye mucho cuando jugamos contra nuestros Counterpick la mano del jugador. Bueno, vamos a empezar explicando. Vamos a empezar primero hablando por Ilelia. Ilelia es un personaje, como sabéis, muy bueno en el solo top, muy dura, pero vamos a explicar primero cuáles son sus Counterpick. El Counterpick de Ilelia es Olaf. ¿Por qué Olaf? Olaf es un personaje que tiene mucho aguante arriba, daño verdadero muy duro, es decir, te pega un bombazo con un daño verdadero muy fuerte, y la definitiva le da mucha ventaja contra tu stun a partir del nivel 6. Es considerado uno de sus Counterpick porque suele arrasar muy fácilmente a las Ilelias, aunque puedes ganarle también con Ilelia. O sea, suele arrasar por el tema de que el martillo te va degastando. Otro de los Counterpick de Ilelia es Jax. ¿Por qué Jax? Como sabéis, Jax es el anti-melee. Este personaje tiene muy buenos stuns, aunque también Ilelia los tiene, pero Jax, su definitiva, le da mucha ventaja al combate gracias al aumento de armadura y de resistencia mágica, más en este hecho por armadura física. También, como sabéis, Jax es un personaje que con la W puede romperte rápidamente la vida. También otro de los Counterpick de Ilelia es Udyr. ¿Por qué Udyr? Udyr es un personaje que tiene muchas formas de juego. Como sabéis, cuando Udyr juega en posición por tortuga, gana armadura y rápidamente se suele cambiar a oso y a tigre y golpearte rápidamente o en fénix. ¿Por qué exactamente Udyr? Bueno, voy a explicar un detalle. Udyr tiene mucho más stun, mucho más daño, más rápido que Ilelia y no suele aguantar tanto los combates de Ilelia. ¿Puede ganarse un combate contra Udyr? No se dice que no, pero el Counterpick de ella es Udyr. Udyr, si lo ponéis en una línea de arriba, aunque pierde un poco de juego, contra Ilelia no tiene ningún problema. Ahora vamos a hablar del punto fuerte de Ilelia. Como sabéis, los personajes que no pueden contra Ilelia, uno de ellos es Gunplan. ¿Gunplan por qué? Gunplan es un personaje que sí que tiene mucho escape, pero no puede aguantar el daño brusco de Ilelia, a la acosación de Ilelia, porque Ilelia es un personaje que acosa mucho a sus rivales y Gunplan es uno de los que no puede aguantar tanto en Ilelia. Tenemos el siguiente personaje que puede ser fácilmente contra Piqueado por Ilelia, que es Vladimir. Vladimir, aunque penséis que no, tenga mucha distancia. Ilelia, a partir del nivel 6, puede tumbar muy fácilmente a un Vladimir y darle la vuelta en la batalla. Como sabéis, Ilelia es un personaje especializado para dar la vuelta en situaciones difíciles. Otro personaje que no puede mucho con Ilelia es Diana. A ver, por él se puede, pero es un gran contra Piqueado por el siguiente motivo. Diana, muy bien, te tira la media luna, te hace daño, salta y cuando empieza a combatir contra ti físicamente no va a poder. ¿Por qué? Como sabéis, Ilelia es un personaje que cuando estás en una situación crítica, es decir, cuando el enemigo tiene más vida que tú, se le puede dar la vuelta al combate gracias también a su definitiva. Por eso, quiero deciros de que Ilelia puede con una Diana y es un buen counter Pique. Ahora hablamos de Kennen. Vamos a ver, el counter Pique de Kennen, los personajes que pueden counter Piqueado fácilmente a Kennen, son los siguientes. Rise. Rise, ¿por qué? Como sabéis, Rise o Rise, como se dice también. Rise es un personaje muy duro. Es un personaje que puede acosar mucho a Kennen, no le puede dejar mucho respirar en el juego. Es verdad que Kennen tiene el movimiento rápido, pero Rise, cuando le pilla con prisión runica, no tiene mucha escapatoria y además el problema de Kennen es que tiene muy poca vida. Otro de los counter Pique de Kennen es Swain. ¿Por qué Swain? Swain, como sabéis, es un personaje que tiene mucho acoso también por el tema de la E y la Q. Con la E y con la Q, Kennen empieza a bajarse muy rápido la vida y cuando te agarra a Swain y a partir del nivel 6 con su pájaro, no vas a poder combatir tan fuerte porque cuando está en pájaro y los tuneas, da igual, sigue haciendo daño si está cerca de él. Uno de los personajes más difíciles de vencer con Kennen. Otro de los counter Pique que sabéis es Leblanc. Como sabéis, Leblanc es un personaje que tiene mucho daño explosivo, un silencio, tiene escape, tiene tantas cosas que a Kennen le cuesta mucho combatir contra ella. Tenemos que tener en cuenta de que Leblanc es uno de los antimagos más potentes que hay en el juego. ¿Qué personaje puede ser counter Piqueado por Kennen? Es muy fácil. Uno de ellos es Katarina. Katarina no tiene tanta posibilidad de ganar a un Kennen por el siguiente motivo. Kennen tiene su habilidad de stuns y cuando Katarina tira su definitiva, él rápidamente puede cortársela con el stun. Además, como sabéis, Katarina en la teamfight, cuando tira a ella su definitiva, cuando Kennen también la tira, aturde a todo lo que está en área. Como sabéis, cuando se activan las tres cargas, se aturde. Entonces Katarina no puede tan fácilmente contra Kennen. Es un buen counter Pique. Otro de ellos es Karthus. Karthus, ¿por qué? Con Kennen, con los shuriken, podemos estar acosando a Karthus ya que él tiene mana y tú no. ¿Vale? Tú usas energía. Y Karthus, cuando tú te tiras encima de él, no le da tiempo a reaccionar tan rápido como tu personaje. Kennen es muy bueno contra Karthus, lo que el problema es, cuando estés a baja vida, que Karthus te va a tirar una ulti. Pero mientras no esté la situación así, tú vas a ser el perfecto counter Pique. Otro personaje que le puedes hacer counter Pique sería Ari. Ari, aunque tenga mucho movimiento y sea un personaje asesino, Kennen tiene más. Kennen tiene el acoso de los shuriken, tiene los rayos para joderla bastante tiempo y como sabéis, es bastante bueno Kennen contra Ari por el siguiente motivo. Ari tiene una definitiva que son los saltos, pero cuando tú vas detrás de ella con la bola y le tiras tu definitiva, puedes cortarle el rollo y matarla rápidamente. Ahora, por último, hablamos de Malzahar. Vamos a saber los counter Pique de Malza. Como sabéis, Lux es uno de ellos por el siguiente motivo. Lux con el escudo puede aguantar a las visiones maléficas de Malza, la E. Además de que Lux tiene mucho rango, es un personaje muy buena acosando y te da mucha ventaja contra Malzahar. También quiero deciros de que Lux tiene una definitiva mucho más buena que la de Malza porque cuando está más lejos y tienes la pasiva suya, te revienta. No puedes aguantar tanto contra una Lux. ¿Se puede ganar una Lux? Sí. Les vuelvo a repetir que los counter Pique están hechos para que sepas que tu enemigo tiene más ventaja sobre ti. Otro counter Pique de Malzahar es Galio. Galio puede counter Pique de Malzahar muy fácilmente por el siguiente motivo. Su W, cuando le lanzas la E, se cura vida en vez de perderla. Gana mucha resistencia mágica y como sabéis, Galio es un personaje muy bueno contra los mágicos. Quiero deciros de que Galio también en combate hace mucho daño con su Q. Tenéis que tener mucho eso en cuenta cuando vayáis a combatir contra un Galio. Y el último, como no, el personaje, uno de los personajes antimágicos, Leblanc. Leblanc es la toca pollas de los magos, vamos a decirlo así. Es un personaje que da mucho problema y vuelvo a repetirlo otra vez, tiene un daño explosivo. Malzahar no le da tiempo a combatir rápidamente contra Leblanc. Leblanc tiene un combo muy bueno que es salta, tiro Q, tiro definitiva, explotas, automáticamente explotas porque es una puta burrada lo que quita y me escapo. Como sabréis, Leblanc es un buen counter Pique. Ahora, ¿cuáles serían personajes que pueden ser counter Piqueados por Malzahar? Uno de ellos, Katarina. ¿Por qué Katarina? Katarina, aunque ella se tire muy agresivo contra ti, tú le vas a estar degastando toda la línea con tu E, con las visiones maléficas. Voy a decir la E por la que hay gente que no juega en español y puedes estar degastándolo. Además, cuando estáis a partir de nivel 6 y él empieza a ser brujo contra ti, si te tiras la definitiva y tú no la tuvieras, puedes silenciarlo con la Q. Puedes cortarle su definitiva. Y además, como sabéis, por último quiero añadir que si ponéis la W, la E y le tiras la definitiva, Katarina no tiene tanto aguante contra ese daño. Otro personaje que puedes contrapiquear con Malzahar sería a Vladimir. ¿Por qué a Vladimir? Vladimir puede ser contrapiqueado por Malzahar por el siguiente motivo. Vladimir, los hechizos que usa, gasta vida. Tú, con la E, puedes ir degastándolo e impidiendo que se cure. Además, con tu silencio puedes darle la vuelta a la partida. Os recomiendo muchísimo que Malzahar es muy buen counterpeed de Vladimir. Y por último tenemos a Ahri. Otra vez Ahri, me diréis. Bueno, sí. ¿Por qué? Ahri tendrá mucho salto, tendrá la seducción, pero Malzahar tiene una cosa que no tiene Ahri. Mucho daño en poco tiempo. ¿Por qué? Con las visiones maléficas vamos degastando, pero cuando vamos a entrar en el momento de verdad que ella tira su salto, tú con tu definitiva puedes cortarle el rollo. Tiras la W, la E, la definitiva y Ahri no tiene oportunidad de supervivencia. Con esto le daremos la vuelta a la partida. Pues bueno amigos de canal, espero que haya gustado este episodio 2 de Counterpeed de los Campeones. Y bueno, como siempre, espero que le deis al like si os ha gustado. Espero que os sirva los Counterpeed. Se harán de todos los campeones. Recordad que quiero deciros de que un Counterpeed no significa de que te vaya a dar la victoria. Cuenta también mucho la jugabilidad de cada jugador. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme y un saludo. ¡Suscríbete al canal!